¿Qué onda amigos de Youtube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, ahora les traigo un nuevo video para el canal En esta ocasión amigos les traigo una video reacción de el jueguito del Poppy Playtime capítulo 4 Que ya sacaron un trailer, la verdad no sé si sea el último o no, la verdad no sé, pero bueno Lo quiero ver, es un jueguito que dura aproximadamente 2 minutos con 20 Y aparece aquí un nombre de Jan Arby, me imagino yo, pienso, que va a ser un personaje nuevo Ahora sí que el enemigo, no sé, nuevo puede que sea del capítulo 4 del Poppy Así que pues bueno, vamos a ir para allá y lo quiero ver a ver qué tal está Vale, estamos con una especie de elevador Ok Ah sí, vean, era una especie de elevador, ¿no? Ok Vale, alguien está escondido, vean Vale, ahí en esos tubos se ve que está corriendo algo, ¿no? Como un líquido rojo Uh, bien, y aquí están todos los peluches, ¿no? Me imagino que el de la linterna somos nosotros O sea, la bestia, ¿qué onda con esa porquería, eh? Ay, Dios ¿Qué es esto? Uh Oh, es la pata, ¿no? La pacholó con su pata Creo What the fuck, ¿qué onda con esa cosa? Esto se está poniendo buenísimo, ahí Oh, hay un cadáver Oh, hay un cadáver Ok Oh Oh, oh Oh What the fuck En dinero Órale Vale, vale, vale Ah, ok Ok Esa cosa Por lo que entendí es la que estuvo persiguiendo Desde el inicio, ¿no? Es la que se asomó y toda la cosa Bueno, no se vio creo que nada Hasta el final solamente Solamente aquí en esta parte Se vio como que su pata En esta parte aquí vi que a Pachoro Si ven, con su pata Esta es una pata Si, se vio luego, luego eso Y de acá, pues solamente esto O sea, el min Es de esta manera, vean Se ve así muy tierno Pero yo cuando hace esto Ah, no Aquí sí ya no me agrada nada, eh Aquí sí ya no me agrada nada Estoy segurísimo No sé por qué Que este es el Jan Arby Pienso yo Pienso yo que este es Jan Arby Y es el nuevo Por así llamarlo El nuevo enemigo del Poppy Playtime 4 Y pues bueno Vamos a esperar a que salga, amigos El jueguito Porque Tengo unas ganas tremendas De jugarlo Vale, ya jugué a todos los demás Así que pues Creo que hasta los han actualizado Y ya ni he jugado eso Pero no sé si quieren que los traiga así Eh, nuevamente pues Pero bueno Hasta aquí vamos a dejar El video, ¿vale? Solamente quería reaccionar A eso Dice que sale en 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 enero, ¿no? En enero sale Bueno Nos dieron una pista, ¿no? Quién sabe Si a principios o a finales Pero bueno Hasta aquí vamos a dejar el video, amigos Espero esta reacción les haya gustado La verdad el jueguito Espero mucho del jueguito Voy a estarlo esperando con ansias Para poderlo traer No olviden suscribirse a mi canal Dale a me gusta al video Si les gustó Y nos vemos En mi próximo video Bye Bye